Luis, queremos saber un poco, porque venimos analizando también el crecimiento del polo en Tucumán, ¿cómo fue todo lo que empezó? Bueno, te cuento. Yo empecé a criar caballos porque era nuestra pasión, con mi padre en el campo, en un campito en Tucumán, con el tiempo fanático del polo y de los caballos del polo, por algún amigo heredado, y en el año 2002, con Fede Pasquini, yo quería, justo me recibí, estaba buscando hacer alguna pasantía, especializándome en caballos y algo así, y con Fede Pasquini nos fuimos invitados por Alberto Pedro a su campo en Alvear. La verdad que fue un antes y un después, nos dimos con que había muchísimas cosas que estábamos haciendo con muchas ganas, pero con mucho desconocimiento, Alberto, bueno, me sobran palabras de agradecimiento, siempre lo digo, porque ni nos conocía, nos alojó una semana en su campo, nos contó y nos mostró todo desinteresadamente, nos dijo que le llevemos una potranca nuestra a cada uno, de nuestra cría, que era una cría con una base de caballos puros, y no mucho más que eso, y elegimos ahí algunos potrillos que fueron los primeros padrillos polo argentino que tuvimos. En el caso de Fede, terminó siendo el tiro fijo que jugó varios años el abierto y ganó montones de premios. No tuve tanta suerte, pero fue un gran padrillo el que yo también me llevé, y bueno, y eso nos acercó a la asociación de criadores, conocimos de la raza polo argentino, y así empezó, así fue un poco el comienzo. Santiago, de lo que él contaba, conocés bien primero lo que está pasando en Tucumán, pero también en la familia Egi y la importancia de Alberto Pedro, ¿no? Bueno, yo me inicié con él, todo lo que sé lo sé por ellos. Yo, Alberto me cambió, cuando llevé a una exposición, después de haber comprado una yegua en un remate, lo he comprado muchísimas veces, quería crear caballos y jugar al polo, y compré en un remate en Venado Tuerto una yegua, y tuve un problema la yegua, tardó 6, 7 meses en Alberto en recibirme, porque estaba jugando la Copa de las Américas, es bastante más anterior a lo que estábamos hablando, cuando estábamos hablando del año 79-80, y cuando me recibió y me invitó a ir a un remate de fomento equino, llevé un caballo y después de ahí me dijo, yo te ofrezco trabajo, pero no te puedo pagar, así que te ofrezco trabajo por aprendizaje. Y bueno, la verdad que fue mejor que ir a la universidad, estuve 12 años trabajando con ellos, soy íntimo amigo de la familia, y aprendí todo, o sea, le debo todo. Bueno, mucho tiempo que estuviste con ellos, y hablábamos de Tucumán precisamente, sabemos el esfuerzo que han puesto ellos desde hace tantos años, y tomando en cuenta que la primera vez que vinieron juntos a La Rural con intención de empezar a criar fue en el 2001, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje? Sí, veníamos a La Rural, y Fede lo conoció a Alberto, y le se presentó, y justo yo, no sé qué había hecho, me había ido a comprar algo, y al rato nos encontramos y me dice, no, lo conocí a Alberto, y me invitó que vayamos al campo de él. Este, nada, la verdad que no lo podía creer, nos fuimos, te repito, le llevamos una potranca cría nuestra, imagínate qué le podía interesar a Alberto, y elegimos unos padrillos, y así arrancamos, y desinteresadamente, bueno, eso nos acercó, y ese fue el puntapié inicial. Después de eso, nos fuimos metiendo en la asociación, anotamos todas nuestras yeguas madres, que eran algunas puras, y nos fuimos metiendo mucho, con mucho asesoramiento de ellos, de la familia Egui, también gracias a ellos lo conocimos al flaco, que en ese momento no era presidente, pero estaba comprometidísimo con el tema de los caballos de polo, este, nos ayudó muchísimo, la, me acuerdo que una vez había, el ruso descartaba, no sé cuántas yeguas, y medio que no había mucho para pensar, y compramos todas, y nos llevamos todas a Tucumán, y allá en Tucumán, bueno, hicimos una repartija entre muchos criadores, por atrás nuestros se empezaron a embalar varios amigos, Gonzalo Campos, Roberto Martínez Zavalía, montones, montones, Marcelo Paz, montones de criadores, este, que se anotaron, que se empezaron a hacer las visitas de la asociación, y después, bueno, este, con el tiempo se hizo de todo, gracias al apoyo de la asociación, y a muchos entusiastas que hay en Tucumán, se empezó a hacer la primera exposición, que ahora creo que ya vamos por la sexta, exposición anual de criadores de caballos de polo del norte, donde se la hace en Tucumán, pero participa Salta, Santiago, que también fue creciendo, después hicimos este año, el año pasado, Fede, que se puso al hombro ese proyecto, y sacó un curso de peticeros tremendo, bueno, no, la verdad que el polo, y los caballos de polo en Tucumán crecieron, gracias a Dios, crecieron muchísimo, hoy tenemos varios clubes, uno de los clubes cumplió 100 años este año pasado, y fueron los mejores poblistas, Adolfito, Eduardito, Facu Pérez, todo a jugar ahí al club, así que bueno, es impresionante lo que traccionaron esos jugadores, y la asociación de criadores, y bueno, y como hablábamos hace un rato, creo que existió la orientación de la asociación argentina de criadores, para que el empuje privado vaya hacia alguna parte, porque antes éramos mucha gente criando por pasiones, y qué sé yo, pero no sabíamos bien a dónde iba cada uno, ¿me entiendes? Santiago, salvando la distancia de aquellos comienzos tuyos, o también los de él, precisamente, ¿qué significa para la asociación Tucumán hoy, y todo esto que él contaba, de que por ahí se unían entre criadores para hacer un pool, para mejorar la genética? La realidad es que lo que pasó en Tucumán, es un poco lo que me pasó a mí personalmente, yo no tengo una familia de polistas en mi casa, ni nada, y tenía ganas de criar caballos, y tuve la suerte de tropezarme con Alberto, y Alberto, en esa época, al conseguir genética, era más difícil que cuando los chicos empezaron a criar en Tucumán, en Tucumán empiezan a mejorar sus crías, a partir del año 2003, como dicen ellos, yo empecé en el año, yo ya había empezado en el año 75, y acopiar genética en el año 80, era complicado, pero siempre Alberto tenía recursos y conocimientos, de lugares donde podía encontrar buenas madres, así que, por eso me importa mostrarlo, porque así como a mí, debo decir que me llevó 33 años ser presidente de la Asociación de Criadores, habiendo sido el primer inspector, porque no había otro, no porque fuera bueno, simplemente por eso, no había otro, no había otro que pusiera su auto, su tiempo y su dedicación para hacerlo, y no había dinero para pagarlo, entonces, creo que lo que hicieron los chicos en Tucumán, lo que hizo Fede, lo que hizo Luis, lo que hizo Gonzalo Campos, lo que hizo Roberto Martínez Avalía, lo que hicieron es justamente ponerle la vocación a querer criar y mejorar, y ahí es donde estaba la asociación, ahí es donde es importante una institución que esté presente, orientando y ayudando, para que esos objetivos que se quieren lograr, se logren, y eso es lo que hicimos, fue a ayudarlos, los guiamos, pero todo venía de ellos, el mérito es pura y exclusivamente de esa zona, pura y exclusivamente tiene nombre y apellido, o sea, nosotros como asociación no podemos hacer nada, si del otro lado no hay una gran vocación por crear, y sobre todo que en mayor o menor medida, se lo han tomado muy profesionalmente, digamos, cada uno le puede dedicar el tiempo que puede, pero se lo quieren dedicar y sacarle el jugo, entonces eso es lo que yo valoro, y me encantaría poder replicarlo en otras partes, o que lo tomaran de ejemplo, más allá que no es lindo decir, esto es, en otras zonas pasan, pero realmente a mí me parece muy destacable, lo que ha pasado en Tucumán, me parece sumamente importante.